Para mí el atletismo es un deporte, diríamos que es un proyecto de vida, donde me enseñó a tener, a ser una persona muy disciplinada, muy responsable, muy comprometida con mis cosas, es algo independientemente del deporte que uno practique, creo que un deportista eso es lo que el deporte como tal le deja, la disciplina, la honestidad, el cumplimiento, el sacrificio y eso también lo aplica a uno a su vida diaria, entonces más allá de uno decir soy el campeón nacional o soy el medallista, lo más importante que le deja a uno para la vida, pues son esos valores que le permiten a uno crecer cada día como persona, entonces y más allá de eso, pues tener una mejor calidad de vida dentro de lo que es la parte, digamos, estar tranquilo, vivir en un espacio pues diferente, eso hace que el deporte pues para una persona sea muy diferente. Básicamente pues me parece un instructor muy estricto, pero al mismo tiempo la adquisición de conocimientos que tiene él son muy buenas y las cuales nos sirven muchísimo para nuestro diario vivir. Durante todo este tiempo él ha sido muy respetuoso, muy amable conmigo, él ha tenido una disciplina espectacular, me siento muy orgulloso de pertenecer al grupo de él. La idea de todo maestro es que sus alumnos superen a ese docente y en este caso Guillermo ha sido uno de ellos. Felicitaciones a Guillo, a todo el equipo de la universidad, a los colegas, porque además de ser un buen deportista también han sido un excelente entrenador. El entrenamiento y el atletismo no es para todo el mundo, el atletismo es para la persona que tenga pasión, que tenga amor, que tenga sacrificio. El atletismo en Colombia cada vez y el deporte en general cada vez ha ido evolucionando y es así como a los resultados a nivel de Sudamérica, nos estamos ubicando entre los tres mejores países a nivel de Latinoamérica con los resultados deportivos que se han obtenido.